Amigos, ¿qué tal? La SMA de oro que les quiero compartir la presencié en el encuentro de falladores de Casablanca, Chile. Allí estaba la reina del pie forzado Tomasita Keal en el escenario y pide al público tres pies forzados para improvisar. El público le entrega sus tres pies forzados que fueron, cuando quiero verte amor, en el amor no hay fronteras y salgo y te busco en el mapa. Tomasita Keal la dijo, cuando quiero verte amor, salgo y te busco en el mapa. Cuando quiero verte amor, salgo y te busco en el mapa y tu recuerdo se tapa como un pétalo de flor. Amor, este es mi amargo dolor y esta mi constante espera. Esperando a que me quieras me despertaré algún día. ¿Qué más da la geografía si en el amor no hay fronteras? Lo impresionante no fue la capacidad de improvisar y de meter tres pies forzados en una décima. Lo impresionante es que Tomasita Keal la se devuelve desde el décimo verso hasta el primero, repitiendo los versos que acabo de improvisar, en el mismo orden.